Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Se presentará tiempo húmedo e inestable, con tormentas y chaparrones en estas primeras semanas del mes de octubre. Especialmente sobre el sector del NEA y del NOA, sobre Salta, Tucumán, Chaco, Formosa Misiones, Centro, Norte y Oeste de Santiago del Estero, Centro y Norte de Santa Fe, y también sobre la República Oriental de Uruguay, también sobre el centro y sur de Paraguay y también sobre el sector de Bolivia. Este aire cálido y húmedo persistirá sobre la cordillera central, pasando sobre nuestra República Argentina, especialmente Sudamérica, el periodo estacional de lluvia que comenzará esta próxima semana del 7 al 12 de octubre próximo. Lluvia interesante, 20, 30 y 40 milímetros y también núcleos, algunos interesantes debido a estas perturbaciones, a niveles medios y asociados a sistemas de bajas presiones que entrarán sobre la cordillera del sector del Pacífico y eso ingresará y persistirá por lo menos hasta los próximos 15 días de esta primera quincena de octubre. La humedad y la inestabilidad, el periodo estacional de lluvia para este comienzo, primavera 2022, estará presente a partir del día 10 al 14 de octubre próximo. Las temperaturas adecuadas a la época del año entre 28, 30 y 32 grados y mínima entre 9, 12 y 15 grados sentidos.